¡Capturad la bandera! ¡Alcomán, usón, un par de chuches todos para que hagan lo que sea! ¡Oh, no! Pero es malo. Ahora este bosque es mío. Yo me voy a comer un millón de chocorollos. No nos quedan chocorollos. ¡El árbol de los trueques está sin comida! ¿Sin comida? ¡No hay comida! Están todos desesperados. Soy el rey Xavier. Nos ha traído chuches para que confiemos en él, pero es malo. Tenemos hambre, Krek. Ahora vamos a botar. No os arrepentiréis. El bosque está acabado. ¡Cuánto drama! Y todas las chuches que queráis podrán ser vuestras. Si fuera tan malo, habría traído un castillo hinchable. ¡Un poco de intimidad, por favor! No puedes prohibir un juego solo porque se te dé mal. Te equivocas. Yo prohíbo lo que me da la gana. Ahora este bosque es mío. Perforadora, puedes empezar. No es justo. Toma unas chuches. Estamos en paz. Pero tenemos que encontrar una forma de echar al rey Xavier del bosque. Parece que tenemos una nueva misión. Y yo fui el primer rey del bosque. ¡Historias del bosque! ¡Sí, sí, sí! ¡Historias del bosque! Le desafiaremos a una partida a todo o nada de... ¡Captura la bandera! ¿Qué es esto? Tu lado del bosque contra el mío. Si ganamos, dejarás de reinar en nuestro lado del bosque. Si ganáis, me iré del bosque para siempre. Acepto el reto, Craig del... ¿Dónde juegas ahora? Esta es una partida a todo o nada de... ¡Captura la bandera! El paso elevado es la frontera. Quien reciba un toque del enemigo en el otro lado del bosque se quedará inmóvil el resto de la partida. El primero que capture la bandera y la lleve a su lado será el rey del bosque. ¡Capturad la bandera! ¡Capturad la bandera! ¡Vamos! ¡Vamos dentro! Nosotros también. ¿Es que el rey no se encontrará aquí? ¡No! ¡Oh, no! ¿Cómo decías? Mientras Kelsey, Mane y los dos colegas van a la... ¡Laisy! No os preocupéis. Todavía queda lo mejor. Presta de camino a fuerte que tienes. ¡Despejado! Yo iré al castillo de... ¡Cuidado! ¡No! Je, 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 je... El tonto de Krek. ¡Fauna flora! Es porque me... Me... Gus... ¡No! 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 ¿Quieres ver algo raro? ¡Bienvenido al espacio, cañón! Encontramos la bandera. La bandera no está aquí. ¡He venido por la bandera, Sheido! Un toque y estás eliminado. ¡Ja, ja, 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 ja! He venido a intentar detener. ¡Ahora solo una visión! ¡Reparte chuches a todos para que hagan lo que tú quieras! ¿Qué hay? ¿Cren que llevo? Y ahora... Pero no puedo. ¿El poncho verde original? ¡No! Porque el bosque... nos pertenece. ¡Grek salvó el bosque! ¿Qué? Soy prácticamente un héroe.